En este vídeo vamos a demostrar por qué el área de un círculo es equivalente a pi por radio al cuadrado y lo vamos a hacer ocupando geometría analítica y cálculo integral. Aquí dibujé una circunferencia en el plano cartesiano con centro en el origen y sabemos que una circunferencia con centro en el origen tiene como ecuación x cuadrada más y cuadrada igual a r al cuadrado. Para calcular el área que hay dentro de la circunferencia tenemos que escribir esta ecuación en función de una sola variable que en este caso sería la variable y. Así que vamos a despejar a la variable y teniendo que y cuadrada es igual a r cuadrada menos x cuadrada. La x cuadrada pasa del otro lado restante y al despejar y tenemos que va a ser igual a más menos raíz cuadrada de r cuadrada menos x cuadrada. Aquí nos salen dos funciones una positiva y una negativa. La positiva es la mitad de arriba de la circunferencia y la negativa es la mitad de abajo. Entonces lo que podemos hacer como primera opción sería calcular el área de la mitad positiva de la circunferencia multiplicar esa área por 2 y así obtenemos el área total. Pero la otra opción que es un poco más sencilla es calcular el área solamente de la cuarta parte de la circunferencia. Después multiplicamos esa área por 4 y obtenemos el área total. Recordemos que la integral representa el área bajo la curva. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular la siguiente integral. Entonces el área estará dada por 4 veces la integral que va desde 0 hasta r de la raíz cuadrada de r cuadrada menos x cuadrada. Esta integral pues ya vimos que representa el área de la cuarta parte de la circunferencia la que va desde 0 hasta r y se multiplica por 4 pues porque así obtenemos el área total. Nos concentremos primero en resolver esta integral. Como se tiene una raíz de una resta de cuadrados aquí podemos ocupar sustitución trigonométrica. Vamos a dibujar un triángulo rectángulo le llamamos a este ángulo como ángulo teta y cuando se tiene un radical de esta forma r cuadrada menos x cuadrada r va a ser la hipotenusa del triángulo. La x va a ser uno de los catetos. Puede ser cualquiera de los dos pero en este caso pondremos la x en el cateto horizontal y todo el radical toda la raíz r cuadrada menos x cuadrada va a ser el otro cateto. Te preguntarás de dónde sale esto. Bueno esto se cumple por el teorema de Pitágoras. Como el nombre de este método lo indica tenemos que sustituir el radical y el diferencial de x ocupando funciones trigonométricas. Para el radical podemos usar la función seno del ángulo teta. Entonces va a ser igual a la raíz de r cuadrada menos x cuadrada dividido entre la hipotenusa que es r. De aquí despejamos al radical. Esta r está dividiendo pasa del otro lado multiplicando y tenemos que r seno de teta es igual a raíz de r cuadrada menos x cuadrada. Ya tenemos una sustitución para el radical. Ahora para el diferencial de x primero tenemos que obtener una sustitución para la variable x y después sacarle su derivada. En este caso podemos usar la función coseno. Coseno del ángulo teta. Recordemos que es cateto adyacente al ángulo entre la hipotenusa. Entonces esto es igual a x sobre r. Y despejando a la x la r pasa del otro lado multiplicando y tenemos r coseno de teta igual a x. Ahora tenemos que derivar ambos lados de esta igualdad. Derivamos r coseno de teta. Como r es una constante recordemos que las constantes multiplican a la derivada de la función. En este caso la r va a multiplicar a la derivada del coseno. La derivada del coseno pues es menos seno. Entonces tendríamos r por menos seno de teta y todo esto con su diferencial de teta. Y la derivada de x pues es simplemente de x. Este menos lo podemos sacar multiplicando a la r y tendríamos que menos r seno de teta diferencial de teta es igual a diferencial de x. Ya tenemos nuestra sustitución tanto para el radical como para el diferencial de x. Así que volvemos a escribir a la integral utilizando estas sustituciones. Tenemos entonces la integral desde 0 hasta r de raíz de r cuadrada menos x cuadrada pero eso ya vimos que es igual a r seno de teta que multiplica al diferencial de x que ya vimos que es igual a menos r seno de teta diferencial de teta. La r ya dijimos que es constante así que puede salir de la integral. Esta r multiplicada con menos r nos daría menos r elevado al cuadrado. Entonces sacamos menos r cuadrada integral de 0 a r y este seno multiplicado por este otro seno nos da seno elevado al cuadrado. Entonces tendríamos seno al cuadrado de teta diferencial de teta. Ahora para resolver esta integral integral de seno al cuadrado vamos a ocupar una identidad trigonométrica. La identidad nos dice que si tenemos seno al cuadrado de teta esto es igual a un medio de 1 más coseno de 2 teta. Entonces esa es la identidad que vamos a ocupar para cambiar el seno cuadrado por su equivalente. Entonces tenemos que esto es igual a menos r cuadrada integral de 0 a r de 1 medio de 1 más coseno de 2 teta diferencial de teta. Como un medio es una constante las constantes pueden salir de la integral entonces esta constante 1 medio va a multiplicar a menos r cuadrada y nos quedaría menos r cuadrada sobre 2 integral desde 0 hasta r de 1 más coseno de 2 teta diferencial de teta. Como se tiene la integral de la suma recordemos que la integral de la suma es igual a la suma de las integrales. Entonces esta menos r cuadrada sobre 2 va a multiplicar a la integral de 1 más la integral de coseno de 2 teta. La integral de 1 por el diferencial de teta o simplemente integral de diferencial de teta sabemos que es simplemente teta y la integral de coseno de 2 teta, integral de coseno de 2 teta diferencial de teta sabemos que la integral del coseno de una función u por diferencial de u es igual al seno, el seno de la función. Pero para usar esta fórmula debemos tener la función multiplicada por su derivada. En este caso tenemos la función que es 2 teta pero no aparece su derivada que es 2, esto se soluciona fácil. Podemos escribir la integral de coseno de 2 teta como integral de coseno de 2 teta multiplicada por la derivada de 2 teta que sería 2 diferencial de teta. Pero al hacer esto tenemos que sacar un medio multiplicando porque así no alteramos nada. Un medio por 2 nos da 1 y pues no estamos alterando nada. Ahora ya podemos usar la fórmula directa que sería 1 medio del seno de la función que sería 2 teta. Entonces menos r cuadrada sobre 2 va a multiplicar a la integral de 1 diferencial de teta que ya vimos que es teta más la integral de coseno de 2 teta que ya vimos que es 1 medio seno de 2 teta. Todo esto recordemos que está evaluado desde 0 hasta r. En esta parte podemos usar otra identidad trigonométrica la identidad del seno del ángulo doble. Es la que nos dice que si tenemos el seno de 2 teta es igual a dos veces seno de teta por coseno de teta. Pero como este seno de 2 teta está multiplicándose por un medio entonces si multiplicamos todo por un medio nos da lo siguiente. Un medio por seno de 2 teta es un medio seno de 2 teta. El otro lado de la identidad lo multiplicamos por un medio. Este 2 y este 2 se simplifican. 2 entre 2 da 1 y solamente nos queda seno por coseno. Seno de teta por coseno de teta. Entonces nuestra integral nos queda como menos r cuadrada sobre 2 que multiplica a teta más seno de teta por coseno de teta. Todo esto evaluado desde 0 hasta r. Ahora lo que tenemos que hacer es regresar otra vez a nuestra variable original que es la variable x ya que la integral pues no estaba en términos de teta estaba en términos de x. En el triángulo rectángulo obtuvimos que el coseno del ángulo teta es igual a x entre r. Al despejar teta el coseno pasa del otro lado como coseno a la menos 1 de x sobre r. Entonces tenemos que teta es igual a coseno a la menos 1 de x sobre r. El seno y el coseno pues ya lo tenemos porque el seno vimos que es igual a la raíz de r cuadrada menos x cuadrada sobre r y el coseno vimos que es x sobre r. Así que nuestra integral ahora en términos de la variable x nos queda r cuadrada sobre 2 que multiplica a coseno a la menos 1 de x sobre r más seno de teta que ya vimos que es igual a raíz de r cuadrada menos x cuadrada sobre r que multiplica al coseno de teta que ya vimos que es x sobre r. Todo esto está evaluado desde 0 hasta r. Ya que tenemos otra vez nuestra integral en términos de la variable x tenemos que evaluar entonces esta integral aplicando el teorema fundamental del cálculo el cual nos dice que hay que evaluar esta integral en el límite superior que sería r y restarle esta misma integral pero evaluada en el límite inferior que es 0. Es decir vamos a cambiar a todas las x por r y todo eso se les resta esto mismo pero ahora cambiando las x por 0. Entonces esto nos queda igual a menos r cuadrada sobre 2 que multiplica a coseno a la menos 1 cambiando a las x por r en esta parte tendríamos r sobre r r dividido entre r pues es 1 entonces tendríamos coseno a la menos 1 de 1 más en esta raíz si cambiamos a la x por r tendríamos r cuadrada menos r cuadrada que nos da 0 la raíz cuadrada de 0 pues nos da 0 y 0 dividido entre esta r pues nos da 0 entonces todo esto nos da 0 y aquí otra vez cambiando a la x por r tendríamos r entre r que nos da 1 y si multiplicamos 0 por 1 pues nos da 0 entonces tendríamos 0. Ya evaluamos todo en el límite superior ahora se le resta todo esto pero ahora evaluado en el límite inferior que sería 0 entonces todo esto va a restar a coseno a la menos 1 aquí si cambiamos x por 0 tendríamos 0 sobre r 0 entre r pues nos da 0 entonces tendríamos coseno a la menos 1 de 0 más en esta parte si la x es 0 tendríamos r cuadrada menos menos 0 que sería solamente r al cuadrado pero la raíz de r cuadrada pues es solamente r dividido con esta r pues nos da 1 entonces todo esto nos daría 1 y aquí en esta parte si la x se cambia por 0 tendríamos 0 sobre r que nos da 0 entonces aquí tendríamos 1 por 0 nos da 0 así que todo esto nos da 0 sumamos entonces 0 y hacemos las operaciones y tendríamos menos r cuadrada sobre 2 que multiplica y aquí vamos a ocupar un poco de trigonometría tenemos coseno a la menos 1 de 1 aquí lo que nos están preguntando es el coseno de qué ángulo me da 1 cuánto debe medir el ángulo cuyo coseno me da 1 pues ese ángulo sabemos que debe medir 0 0 grados o 0 radianes sumar este 0 pues no me interesa seguimos con menos y aquí coseno a la menos 1 de 0 de nuevo aquí nos preguntan el coseno de qué ángulo me da 0 cuánto debe medir un ángulo cuyo coseno me da 0 ese ángulo sabemos que mide 90 grados ya que el coseno de 90 grados pues es 0 pero como en trigonometría trabajamos con radianes 90 grados equivale a pi medios radianes entonces coseno a la menos 1 de 0 sería pi medios y sumar este 0 pues tampoco me interesa y tenemos que esto es igual bueno aquí este 0 pues no le hago caso entonces nos queda menos r cuadrada sobre 2 por menos pi sobre 2 multiplicamos estas fracciones multiplicamos lo de arriba menos por menos nos da más r cuadrada por pi lo podemos escribir como pi por radio al cuadrado entre 2 por 2 que nos da 4 este es el resultado de la integral pero como dijimos que esto representa solamente la cuarta parte del área total de la circunferencia entonces tenemos que multiplicar todo por 4 para obtener el área total y tenemos que el área va a ser 4 veces pi por radio al cuadrado entre 4 el 4 y el 4 se simplifican 4 entre 4 es 1 y tenemos que finalmente esto es igual a pi por radio al cuadrado que es precisamente la fórmula del área del círculo que queríamos demostrar usando cálculo integral si este vídeo te gustó no olvides suscribirte darle like a este vídeo activa la campanita para que no te pierdas de ningún vídeo y si está dentro de tus posibilidades puedes apoyar a este canal haciendo una aportación voluntaria en mi cuenta de paypal para la cual te dejo el enlace en la descripción de este vídeo saludos y y y y y